buenas tardes amigos amigas como están aquí le traigo un vídeo espero que les ayude este es un 2013 nissan versa s 2013 nissan versa s bueno vamos a aprender a ajustar la hora como ven aquí dice el menú le oprimimos menú nos da los bass el travel el audio izquierda derecha balance clock bueno esperamos que diga clock y le damos otra vez ahí vamos a cambiar la hora ahora a ver creo que no entendimos creo que ni yo me entendí vamos a apagar prendemos menú aquí está menú dice bajos trouble o se sube con el más menos aquí de para cambiar las estaciones de acuerdo ahí está izquierda derecha menú el balance también izquierda derecha el reloj otra vez está flasheando el número 2 con este cambiamos con el cambiar buscar las estaciones con ese cambiamos otra vez va a ser los minutos la primera fueron las horas estos minutos y le ponemos menú otra vez muy fácil verdad a ver empezamos menú una bajos más menos el trouble más menos izquierda derecha más menos el balance más menos reloj otra vez cuando la hora está flasheando con este le cambiamos para más o menos menú minutos minutos menú y listo bueno espero que les sirva todo es con menú y estos dos para atrás y para adelante de acuerdo espero que les sirva este vídeo aquí tienen la entrada para el auxiliar in y bueno pues así de fácil es 2013 nissan verza s espero que les sirva hasta la próxima hasta la próxima